¡Gracias! 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 Estamos hoy día, el día sábado, en una caravana médica, aquí en la comunidad. Bueno, vamos a ir con vosotros también, con los dirigentes de esta comunidad. Gracias para Radio y Televisión Solidaria, Fundación Vista para Todos, que estamos haciendo esta cobertura de caravana. Para podernos, ayudarnos a la comunidad. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Por favor, párase a Casito para hacer una entrevista ya. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi estimado compañero. Hoy estamos en esta gran comunidad, provincia de Chimborazo, Colta, Cajabamba. Bienvenido. ¿Cómo se siente esta caravana que hoy está dando unidad, solidarios chimboracenses por la vida? Con nuestro compañero amigo, hermano, doctor Pablo Valente Chacahuasay. ¿Cómo está viendo usted? Hoy están muchas personas en beneficio, nada de costo, todo gratuito con los médicos. Tanto limpieza de oído, de vista, también terapias, medicina general. ¿Cómo se siente usted como presidente de esta comunidad para sus comuneros? Gracias, mi hermano. Bueno, de mi parte les agradezco como presidente de la comunidad, más que todo al doctor Pablo Valente. La persona que de verdad ha preocupado por el sector de acá de las vacunas y como esta comunidad compañía Labranzano. Entonces, gracias con la ayuda de ellos, estamos muy contentos. Y aquí, como usted está viendo, pues, de verdad nuestros mayorsitos, más que todo ha afectado en estas veces los oídos, las rodillas. Y también, como el estrés ha muy preocupado, ha venido la gente, esa enfermedad mucho ha afectado. Y para todo eso, es muy importante que el doctor Pablo, pues, sea preocupado por el sector y el bienestar de nuestras comunidades. Y yo, de mi parte, como presidente, sí quisiera rogarle, pues, que esta caravana no quede solamente en esta primera vez. Ya que muchos compañeros todavía no han avanzado, pues, para poder hacer atender. Y quisiera que extienda este caravana, pues, de distintas enfermedades, ya que nuestros mayorsitos sufren de las rodillas, de todos los huesos que... Hoy en día, tal vez por el frío o por mala alimentación, no sé, pero, más que todo, con dolor de huesos, espalda, todo eso, vienen aquí sufriendo más en este sector. Más que todo, creo que por la altura que estamos, ¿no? ¿Cuántas comunidades son hoy día que han reunido? Bueno, nosotros hemos reunido aquí en esta comunidad, cuatro comunidades, como Huacona Grande, Huacona San José, Huacona Belén. Y mi comunidad, compañía Labranza. Pero sé que un poquito, los días están un poco más de extender. Creo que eso vamos a seguir conversando con nuestro presidente de la Corporación COSIG. Y para que se coordine con nuestro hermano, doctor Pablo, para que se extienda. Más, por ejemplo, aquí también de la vista, algunos que ya no podemos ver. Y eso también mucha falta nos hace. Los oídos, o sea, todas las enfermedades hoy en día afectadas por este. Que las comunidades que hoy están aquí están diciendo que, por favor, le pidan quizás otro día, nos complemente con otros medicamentos o tal vez con otros especialistas en medicina. Estamos muy contentos y agradecemos a todo lo que hace la fundación encabezonada por el doctor Valente y también de la fundación Vista para Todos. También es muy importante de que hoy en día no ha habido, más que todas las comunidades, hemos sido en la salud, hemos sido muy dejados. Pero estas caravanas médicas hacen mucho valioso para las comunidades y más que todo para los moradores. ¿Cuántas personas hoy en día se reunieron? Más o menos aproximadamente estamos de unos 300 personas. De que no están todos los compañeros que no han podido avanzar y algunos compañeros que han regresado porque estaban ustedes por otra comunidad en la parte alta. Entonces, eso es lo que pasa. Quizás antemano le pido a todos los que están sintonizando a este noticiero, pues, que extiende este proyecto y al doctor Pablo, que Diosito le bendiga y toda la fundación que hacen, pues, que Dios le va a pagar por toda esta pobre gente que estamos aquí, de verdad, de bajos recursos económicos. Bueno, ¿qué ha pasado con las autoridades que han ingresado? ¿Usted sabe que primero es la salud, luego podemos hacer todo? Bueno, aquí, por ejemplo, esta comunidad, viendo de las autoridades, de verdad, a veces se hace un rato de las campañas, todo eso. Ya mismo han de llegar. Sí, ya mismo han de llegar, pero hoy en día se han olvidado del sector, vivo de Cicalpa, no, porque no puedes ir solo a Labrán, sino a través de todo lo que es Cicalpa, se han olvidado las autoridades, tanto como cantonales y como provinciales, porque lo primero es la salud y después puede ser todo lo que venga. Entonces, usted ve que aquí nosotros somos una comunidad cercana al cantón y somos olvidados. Primeramente, en la salud debe preocupar las autoridades, así como dicen en las campañas electorales, pues, y no se han preocupado, más bien han dejado a un lado lo que es la salud. Entonces, eso lo creo que no es así bueno. Entonces, ahora esperamos en los próximos candidatos, quien sea, pues, de verdad que comprometan lo que es la salud, porque la salud es primero. Pero si estamos la salud bien, hay algunas fuentes que se puede ir, en caso de lo que es la agrícola ganadera, pues, si nuestros compañeros todos estamos enfermos, va a haber, o sea, menos frecuencia la alimentación en el cantón y, por qué no decir, la provincia y el Ecuador. Entonces, eso es lo que a veces pasa con nuestras autoridades, que no nos prioricen lo que es la salud. ¿Cuál sería, con la bendición de Dios, nuestro Ejecutivo, el licenciado Diego Benítez, que es presidente de la Fundación Vista para Todos, que venga con lentes de lectura, con sillitas de ruedas, bastoncitos, audífonos, ¿qué sentirían ustedes como la comunidad? Bueno, gracias, mi estimado, quizás, para la Fundación Vista para Todos. Nosotros esperamos de verdad, no podemos, hasta nosotros ya no podemos ver así nomás, y esperamos que nos ayudara con lentes de lectura, lentes para que nos descanse nuestra vista. Entonces, hace mucha falta. Y también, no solo de los ojos, sino de los oídos, que nosotros ya no podemos escuchar. Algunos compañeros que más, mayoresitos, no pueden escuchar. Y el otro, vuelto así mismo, que usted mismo está viendo, con su bastoncito de palo. A veces se trompiese el bastoncito, se caen, necesitamos un bastón adecuado para ellos. Y también, algunos que ya están postrados y que ya no pueden caminar, están algunos compañeros de mi comunidad postrados en la casa. Y, por ende, que alguna familia se han ido de aquí de la comunidad, y quedan algunos mayoresitos nomás. Yo, como presidente, quiero manifestar a ustedes, que lleven este mensaje, pues, para el jefe de la Fundación, pues, que nosotros necesitamos aquí silla de ruedas y bastón adecuado para nuestros mayoresitos. Invítele, invítele, se llama al licenciado Diego Mauricio Benítez, que, para que venga a este lugar, a esta comunidad fresco, hay choclo, hay papas, hay millocos, para que él también se anime a llegar a estas comunidades. A él le gusta caminar a esta comunidad. Invítele a la Fundación Vista para Todos. Gracias, más bien, doctor Mauricio Benítez. Un cordial saludo desde la comunidad de Compañía Labranza, a nombre de los sectores de los huaconas, pues, primeramente agradeciendo, pues, y quisiera un gustoso de estar junto con usted aquí, con nuestros compañeros que están aquí, pues, para solicitar, y solicita a usted que venga, que visite para estar aquí, junto con nuestros compañeros que tienen, y que estamos esperando de usted una ayuda muy importante que va a hacer, que va a ayudar con nuestros mayoresitos que están forzados, de verdad, para que usted mismo verifique, ya le digo aquí, nosotros, la producción de acá es lo que es choclo, lo que es el melloco, las papas, las habas, la cebada, la cebolla paiteña, todo lo que es hortalizas, entonces, pero, si es que cuando estamos bien los agricultores, vamos a estar un poco más cultural para otros hermanos de la provincia y del país, y por eso esperamos su gran ayuda, que quisiera que venga a visitar esta comunidad, vamos a estar esperando con brazos abiertos, mi estimado doctor. Gracias, así es, el presidente de esta gran comunidad, que es miembro de este equipo del trabajo, hace una invitación a nuestro ejecutivo licenciado Diego Mauricio Benítez, que es ejecutivo de la Fundación Vista para Todos, bueno, acá en Chimborazo vamos a hacer mucho trabajo, así que para todos ustedes, ¿cuál es su nombre, disculpe? Mi nombre es Alberto Cartagena, presidente de la comunidad Compañía Labranza. Gracias, bienvenidos todos, estamos en esta página de nuestro radio y televisión solidaria de Fundación Vista para Todos, dos mil gracias a todos ustedes, bueno, también allá están los señores, el presidente de la organización, todas aquellas personas, no sé si nos puede venirles. Gracias, Alberto. Así es, así es para nosotros comenzarnos, bueno, vénganse a casita. Bueno, mi compañero, hoy hemos venido acá también, invítiles a la Fundación Vista para Todos, yo creo que aquí hubo como más de 300 personas, ¿cómo sentirías tener a nuestro Ejecutivo y con esta ayuda aquí en esta comunidad? Bueno, como decía anteriormente, en la otra comunidad, en el otro sector, realmente primero agradecer a la Fundación por toda la apertura que nos da realmente a las zonas que necesitamos, usted viene palpando la realidad realmente a este sector, pues lamentablemente no hemos tenido ayuda de ningún tipo de organizaciones privadas, peor público, bueno, para mí sería un honor realmente conocer, quizás dialogar con él, invitar sobre todo a nuestra zona para que palpe la realidad, más bien yo quisiera agradecer a usted y a toda la Fundación Vista para Todos, porque realmente ha dado un servicio tan grande, al menos yo en calidad de presidente de este organismo, muy contento, porque la gente va contenta, agradecida, lo que nosotros hemos hecho es una gestión, hablar con las personas, quizás para vincular justamente para esta actividad, y sí, una vez más, pues agradecido al jefe de la Fundación Vista para Todos, y ojalá que Dios permita algún momento hablar directamente con él e invitar, como no, a nuestro sector, a nuestra zona, para que palpe, visite, y también que agradezca a la misma población, la misma gente, por todo el servicio que ha hecho, así que yo estoy muy agradecido personalmente a nombre de la Corporación COSIG, y seguimos, seguimos en esta actividad, muchas gracias, ha habido mucha concurrencia de la gente, ha habido buena participación, y agradecidos también a los médicos que hacen esta actividad muy importante para la humanidad, para la salud. Bueno, también los médicos están haciendo ahorita limpieza de oídos, terapias, medicina general, para mí, qué gratitud, los abuelitos van contentos. Sí, sí, eso realmente, está muy alegre yo también, porque pocas personas hacemos este trabajo humanitario, puede ser autoridad, cabildos, a veces no llegan a este trabajo que estamos haciendo, y por eso yo de mi parte estoy consciente de lo que decimos de esta gestioncita, y sobre todo agradecer a la fundación, porque la alegría, la sonrisa que llevan, son los beneficiarios, por esta actividad que estamos haciendo en este día, bueno, estamos ya a golpe de las cuatro de la tarde, pero seguimos, la cola está muy larga, y esperamos que los médicos tengan esa buena voluntad y paciencia, para que sea atendida toda la población que está esperando. Un mensaje para el pueblo ecuatoriano y para el mundo entero, para nuestros migrantes, y también pues para los hijos de nuestros abuelitos taitas, que no se olviden, porque por ellos hemos visto la luz, el mundo, así que regresar siquiera una vez. Sí, yo pienso que la juventud, la nueva generación, debemos ser conscientes, primero, ser agradecidos, porque por ello estamos aquí presentes, con vida, y luego pues realmente la población, quizás no solo aquí en Colta, en nuestro sector, en toda la provincia, en todos los sectores, han quedado las personas de tercera edad, adultos mayores, algunos, bueno, los hijos que vivimos cerca, quizás estamos apoyando, visitando, pero hay algunas familias que han quedado solos, realmente no hay quien ayude, y quisiera más bien, por este medio, a toda la juventud, a todos los hijos, hijas, quizás no olvidemos de esta, este agradecimiento, por lo menos unas dos, tres visititas al año, no haría mal, realmente nuestros mayores, nuestros taitas mamás, tienen una gran necesidad, en las comunidades, sufren de, en todo sentido, en todo sentido, sufren, más aún en tema de salud, a veces no hay quien le acompañe, ayude, y a veces por eso, también hemos tenido pérdidas humanas, de nuestros mayores, así que, si quisiera invitar, que tomemos conciencia, ser agradecidos, por nuestros padres, y hacer por lo menos, este trabajo humanitario, a veces, y si de alguna manera, hacer un vínculo, quizás con alguna ONG, alguna fundación, para este tipo de trabajo, mucho mejor. que bueno, gracias, mi estimado compañero, hoy estamos, en esta comunidad, en horas de la tarde, para todos los que nos ven, este canal, mil gracias, estamos en el próximo, no sé si nos llama, el Pablito también, queremos también, una pequeña entrevista, que él está haciendo, aquí, esta coordinación, esta coordinación, bueno, vamos a preguntar, al doctor, Pablito Valente, que bueno, ha tenido muchos, taitas mamas, buenas tardes, mi estimado doctor Pablito, usted ha tenido, mucha familia, en estas comunidades, hoy está más de 300 personas, ¿cómo se siente, lo que usted está ayudando, cómo estás con esa alegría? Bueno, contento Pedrito, el día también nos acompaña, el día también es solazo, porque por aquí, todos los días, pasa lloviendo, pero cuando venimos nosotros, con caravana, hermano lindo, Dios también está con nosotros, el ambiente, todo pasa sola, un plazo, un ambiente adecuado, para que la gente, esté aquí contenta, hasta estas horas, así bonito, ve, estas horas, ya se aproxima, las 17 horas, la gente tenemos todavía, acá esperando, no se preocupan del aguacero, no se preocupan de nada, entonces, agradecidos, porque la confianza también, la solidaridad, sobre todo, la comprensión, de todos los moradores, y coordinación con los, con la organización, con la comunidad, estamos agradecidos, por la participación, sobre todo, y nosotros, contentos, porque existe, esta participación, bueno, todavía, esto recién empieza, hay muchas comunidades, y cantones, de esta, Cantón Colta, y en la provincia de Chimborazo, como usted está llevando, este, unidades solidarias, por la vida, como doctor Pablo Valente, falta todavía, de recorrer, hoy ya estamos, con un 25%, que hemos iniciado, nos da más fuerza, para nosotros continuar, porque estamos listos, y dispuestos, nos falta el 75%, hay sectores más grandes, el día, el próximo sábado, 7, vamos a estar con, casi con 24 comunidades, ahí estará, una multitudinaria, participación, vamos a contar, con más técnicos, más médicos, más fisioterapistas, y saludo también, a la Fundación Vista para Todos, al licenciado, Diego Vinítez, agradecido, que les parecería, si algún rato, que tengamos, en este campo, en este lugar, con lentes de lectura, audífonos, sillas de ruedas, bueno, muchos más, como se sentiría, mi estimado Pablito, usted tenerse aquí, bueno, nosotros estaríamos contentos, agradecidos, primero a Dios, segundo, la colaboración, de la Fundación Vista para Todos, y sobre todo, también a nuestro amigo, licenciado Diego Vinítez, que también está, siempre con nosotros, y, esperemos que él, nos presencie, este territorio, nos ayude, para que la gente, también, sientan de lo que, existe esa colaboración, y sientan, en la realidad mismo, ya, palpando, recibiendo, la gente va a estar más contento, y creo que, van a encomendar, en manos de Dios, sobre todo, en la vida, que acompañe, a nuestro amigo, Diego Vinítez. Pero usted, como no es nada, de autoridades, pero ha sido un solidario, que quiere ayudar a las comunidades, usted va, va a seguir el ejemplo, o va a quedarse ahí? Bueno, nosotros, no es por primera vez, nosotros, desde hace algunos tiempos, hemos estado trabajando, con los jóvenes, en el ámbito deportivo, y así mismo, con caravanas médicas, y hoy, también continuamos, con caravanas médicas, y nos da un ejemplo, Diego Vinítez, y nosotros, ya hemos empezado, no es, esta es casi, a la cuarta, tercera, cuarta vez, estamos trabajando, en territorio, esperemos contar, ya, con el mismo, presencia del Diego, estaremos contentos, sobre todo, la gente, va a estar contento, y agradecido. Un abrazo, gracias, mi estimado doctor Pablo, y estamos hoy, aquí, en estas comunidades, de cuatro comunidades, que han venido, así hacemos, lo que nosotros, hacemos este reportaje, bueno, ahí ustedes verán, ahí están nuestras, taquitas mamas, esperando el turno, para ser atendido, en esta caravana médica, de solidarios, chimboracenses, así que así, estamos en estas comunidades, de cuatro comunidades, todavía estamos, hora de la tarde, y vamos a ir, trabajando, esto, ha sido nuestro reportaje, total, desde provincia, de Chemorazo, de Huacona, así que mil gracias, a ustedes, y nosotros, seguimos, para adelante, con ustedes.